Para este espacio sugeríamos el de claves para aterrizar en la tierra y en los cuerpos y si son claves para aterrizar en la tierra y en los cuerpos es básicamente porque lo que vamos a defender es que vivimos en una cultura, en una economía y en una política que ha creído, que cree todavía que la vida humana flota por encima de la tierra y de los propios cuerpos, que está fuera de ella. Por tanto, la primera parte de la charla yo lo que voy a intentar es sostener una serie de hipótesis, cuatro o cinco hipótesis que explican desde nuestro punto de vista por qué hemos construido una cultura que se ha divorciado directamente de la tierra y de los cuerpos de los que sin embargo formamos parte indisociable y qué consecuencias tiene eso. Vamos a hablar de hipótesis que tienen más que ver con el terreno de la concepción filosófica o antropológica de la vida humana, alguna hipótesis que tiene más que ver con cómo se ha configurado nuestra economía, para a partir de ahí, a partir de ese marco, tratar de explicar muy brevemente, yo no voy a entrar esta vez mucho en diagnósticos, sí que voy a mencionar algunas cosas. El momento en el que estamos, ese momento que Isabel Stengers denomina de la intrusión de Gaia, que a mí me parece, luego os contaré un poco qué es lo que propone ella para entender el momento que vivimos, que a mí me parece que es muy potente, y desde ahí empezar a desbrozar claves que nos permitirían de nuevo vivir como seres terrícolas, como seres terrestres, como seres conscientes de nuestra pertenencia a la tierra y nuestra inserción en cuerpos que son vulnerables, que tienen que ser atendidos y que tienen que ser cuidados. Desde ahí más o menos es la propuesta que traigo. Entonces voy a comenzar sin más, luego al final espero que tengamos un rato para compartir, para poder, bueno, pues desde resolver cosas que yo no haya sabido explicar bien, hasta contar también con vuestras propias aportaciones, porque nada de lo que yo voy a contar sale de una cabeza, sino que es fruto siempre de lo que aprendes de otra gente, de lo que lees y también de lo que te cuentan en muchos sitios a los que asistes y muchas experiencias como las que tenéis todas y todos los que estáis aquí, ¿no? Decía que probablemente, bueno, voy a decir que probablemente somos una de las únicas culturas del mundo y cuando digo somos me refiero a la cultura occidental. Y por cultura occidental me voy a referir a aquellos marcos culturales que nacieron ya de las culturas y con bases digamos clásicas, griega y romana, pero también la cultura judeocristiana y que posteriormente y a partir de Europa, yo ya voy a empezar planteando, porque a lo mejor se nota a lo largo de la charla que yo estoy en un momento de profundo enfado con Europa y profunda decepción con Europa y bueno, intentaré explicar un poco por qué, ¿no? Pero que nacen de Europa y se extienden al resto del mundo a partir de las dinámicas colonizadoras, ¿no? Estar con esto me voy a referir o voy a tratar de... a eso me refiero cuando hablo de eso tan amplio que pueda ser la cultura occidental. Y digo que la cultura occidental es probablemente una de las únicas en el mundo que se ha desarrollado y se extendió con la convicción de que la vida humana es algo diferente al resto del mundo vivo. Es prácticamente una de las únicas culturas que ha establecido una especie de pared, una especie de abismo ontológico, porque en realidad es un abismo que está en nuestra cultura pero que no es un abismo físico ni existe entre la vida humana y el resto de la vida. Es decir, incluyo eso que se llama naturaleza, que para otras culturas no es sino la trama de la vida, no es un objeto separado de la propia vida y incluyo al resto del mundo vivo incluso nuestros propios cuerpos, ¿no? Y voy a empezar para tratar de ir desgrozando cómo se ha creado ese marco cultural o cómo ha ido naciendo esa cultura, me voy a ir lejos, ¿no? Me voy a ir a la época... ¿Os acordáis cuando estudiábamos en la escuela o en el instituto a Platón, ¿no? Un pensador súper importante y del que cada vez que lees aprendes cosas nuevas, pero que ya en aquella cultura clásica establecía una especie de separación entre lo que él llamaba el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. En el mundo de las cosas Platón situaba los cuerpos, las plantas, los animales, las rocas, todo aquello que moría, todo aquello que al morir se corrompía y desaparecía, mientras que en el mundo de las ideas él situaba la capacidad de razonar y de pensar como luego muchos siglos después haría Descartes, ¿no? Él situaba en el alma, que no hay que confundirla con el alma religiosa de la que luego hablarían, por ejemplo, Santo Tomás o San Agustín, pero en el alma esa esencia, digamos, etérea y material que formaba parte de la vida humana, él ahí era donde situaba precisamente la condición humana. Es decir, un cuerpo, un cuerpo de persona, era como el depósito temporal o el soporte temporal de una determinada vida. Cuando la vida desaparecía porque moría, directamente el cuerpo se descomponía y desaparecía, era un cuerpo mortal, mientras que el alma pasaba a otro estado y permanecía porque el alma siempre era inmortal. Para Platón, que es uno de los padres de ese pensamiento dual que separa en dos el conjunto de la vida, lo que otorgaba la condición humana era básicamente el alma. Es decir, el alma, esa dimensión inmaterial, era la que te otorgaba la condición de ser humano. Y por supuesto, el alma y esa condición donde residía la capacidad de pensar, de conocer, de aprender, de aprender e incluso la de amar. Nos acordamos del concepto de amor platónico que no era tanto un amor ligado a los cuerpos, al deseo o a la sexualidad, sino un amor inmaterial, un amor ligado a una amistad o a un afecto, digamos, que se daba entre intelectos, por así decir. Esta separación que ya establece una jerarquía, digamos, el alma por encima de los cuerpos, el alma por encima de las otras dimensiones materiales, se asienta dentro de la cultura occidental y toma cuerpo también dentro de los propios mitos que explican el origen de la vida. Pensemos, por ejemplo, en el mito judeocristiano de la aparición de la vida en el planeta. Me estoy refiriendo al mito del Génesis, que es el libro del Génesis, explica en la Biblia cómo aparece la vida humana. Y es interesante revisar ese mito porque explica, de alguna manera, cómo una cultura como la nuestra ve o empieza a mirar lo que es vivir en la Tierra. Recordáis todas y todos el mito del Génesis, Dios crea el mundo en una serie de días, como culmen de la creación del mundo, crea al hombre. Hay dos versiones del Génesis dentro de la Biblia, en una de ellas Dios crea a Adán y luego de un trozo de Adán a Eva, mientras que dentro del mismo libro del Génesis hay otra explicación que dice que Dios crea a Adán y a Eva a la vez, a partir del humus, del barro. Pero en cualquier caso, lo que me interesa ahora mismo no es tanto si es Adán primero o Eva después, sino lo que sucede inmediatamente después. Dios crea el mundo, crea el ser humano y le dice, le encarga que viva en ese Edén, en ese mundo perfecto, que disfrute, se extienda, se multiplique, que domine esa creación que ha creado, valga la redundancia, y como única condición le pide que no coman frutos del árbol del conocimiento. En otros sitios le llaman el árbol de la ciencia, en otros sitios el árbol del bien. Son muchas las traducciones de la Biblia, ¿no? Pero en cualquier caso le dice que no coma de ese fruto. Sabemos bien lo que sucede después, que Eva se deja engatusar por la serpiente y come la manzana, y después Adán se deja engatusar por Eva y come también la manzana. Y aquí es donde viene lo interesante y lo que pasa, lo interesante desde lo que yo quería plantear, ¿no? Lo interesante es lo que viene después, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Que Dios descubre que Adán y Eva han desobedecido y entonces castiga esa desobediencia. ¿Y cuál es el castigo? La expulsión del Edén, la expulsión del paraíso. ¿Y a dónde les expulsa? Les expulsa a la Tierra. Es decir, en el mito fundacional, la llegada de los seres humanos a la Tierra es una expulsión, es un castigo. La llegada de los seres humanos a la Tierra es un exilio forzoso. Son expulsados de un paraíso y condenados a vivir hasta que mueran, condenados primero a la mortalidad y después, una vez que se muera, o sea, mientras, hasta que se muera, condenados, se dice, a vivir, a atravesar este valle de lágrimas, a arrancar los frutos de la Tierra con el sudor de su frente y a Eva, por haber sido la primera en sucumbir, a parir con dolor. Es decir, es un castigo la llegada a la Tierra, una expulsión, una salida de ese lugar donde la vida no pesaba, no costaba, no dolía, no generaba esfuerzo, nunca había límite, siempre todo era abundante, a llegar a una Tierra que es perfilada como un espacio hostil, polvoriento, polvoriento en el que hay que arrancar los frutos con el sudor de la frente. Y la esperanza o la meta es que si se atraviesa en condiciones de virtud todo ese espacio, en el momento de la muerte se podrá retornar al Edén, que era el espacio que correspondía inicialmente a los seres humanos y del que han sido arrojados. Planteo esto porque es significativo, por más que las sociedades después se hayan secularizado, es decir, no sean sociedades en las que sean las visiones religiosas, las que explican el mundo, es significativo cómo funcionan los mitos fundacionales. Luego veremos que además no están tan secularizadas, que una buena parte de la ciencia moderna y del proceso de la ilustración bebe también de convicciones que consideraban la Tierra, como decía el ilustrado Condorcet, como esa cruel madrastra a la que hemos sido arrojados y arrojadas. Quiero, sin embargo, para plantear un contraste cuando digo que somos una de las únicas culturas, quiero plantear el contraste, por ejemplo, con otro mito fundacional, que es el mito fundacional del pueblo Potawatomi. El pueblo Potawatomi es un pueblo originario de lo que ahora son los Estados Unidos, que está en el territorio de lo que ahora mismo sería el norte de los Estados Unidos y casi frontera con Canadá. Y este mito lo he recuperado de un libro maravilloso, que se llama Una trenza de hierba sagrada, que ha escrito una botánica, una catedrática de botánica estadounidense, que se llama Robin Wilkie Merer, y que a su vez, además de ser catedrática en la universidad, que ahora mismo no recuerdo cuál es, de la zona que le corresponda de Estados Unidos, es una mujer que es descendiente de este pueblo. Y por tanto ha aprendido otra botánica, y ha aprendido a conjugar las dos botánicas, que es la que se aprende de los pueblos originarios, y en concreto del pueblo originario sur. Y fijaos cómo es el mito fundacional de este pueblo Potawatomi. Cuenta Robin Wilkie Merer que una mujer sagrada llamada Celeste bajó girando como una semilla de arce desde el cielo hasta la tierra. ¿Sabéis cómo son las semillitas de arce? Que tiene tala semillita y tiene una alita alrededor, y eso facilita que el viento las pueda trasladar y se mueven así como girando, ¿no? Bajó girando como una semilla de arce y llegó a la tierra. Cuando Celeste llega a la tierra, ella viene embarazada y entonces da luz al llegar a la tierra. La tierra es una tierra vacía, hierba, ¿no? Ella da luz y nace, pare, una criatura que sin embargo nace muerta, ¿no? Entonces, Celeste lo que hace es abrir un hoyo en la tierra, entierra su criatura, destrenza su pelo, y que es una costumbre todavía que existe en muchos pueblos originarios, las mujeres cuando van al matrimonio llevan un montón de semillas trenzadas en el pelo, que es como el patrimonio que llevan para fundar una nueva vida, destrenza su pelo, saca todas las semillas que lleva, las deposita junto al cuerpo de su hija y después vuelve a tapar la siembra y la riega con el llanto del dolor que le da haber parido esa hija muerta, ¿no? Bueno, de la siembra de Celeste empiezan a nacer un montón de plantas, de arbustos, de flores, poco a poco insectos, muchísimos seres vivos, mamíferos y finalmente los seres humanos, ¿no? Y Celeste lo que hace es encargarle a los seres humanos el cuidado de toda aquella abundancia, ¿no? Y el legado es que en recuerdo a la niña que no vivió, les castiga a ser lo más felices que puedan en la tierra, a cuidar aquella tierra y a disfrutar en ella y sentirse como hermanos de todos aquellos otros seres vivos que han nacido, ¿no? Son muchísimos los mitos fundacionales de pueblos originarios, incluso algunos de dentro de la propia Europa ancestral antigua, que tienen elementos parecidos, ¿no? De vivir, digamos, insertos en esa trama de la vida. Sin embargo, si comparamos un mito con el otro, la diferencia es notable, no es lo mismo, los mitos sirven de alguna manera para crear un marco de relaciones y de valoración, los mitos tienen importancia, ¿no? Y no es lo mismo haber generado una cultura que como mito tiene la pertenencia a la tierra que haber creado una cultura que sin embargo su mito es el intento permanente o el anhelo permanente de fuga, digamos, de aquella tierra porque es el lugar que no te corresponde, ¿no? Este es un poco un marco que quería situar, ¿no? Porque, como os decía, esto podría parecer que es la filosofía de Platón o podría parecer que es solamente el, digamos, el mito que hay dentro de la Biblia, pero sin embargo esos mitos y esas concepciones duales de separación están muy asentadas dentro de nuestra propia cultura, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en la cultura ateniense cuando nace la democracia, un proceso del que hemos aprendido muchísimo y que si ahora mismo revisáramos, me refiero a la democracia ateniense, podríamos poner bastante, someter bastante a crítica y a cuestiones, lo que nosotras y nosotros llamamos hoy democracias, ¿no? Pero aquella democracia de Atenas que tanto hemos revisado y tanto hemos estudiado es también heredera de aquella mirada dual, ¿no? ¿Quién era el sujeto ciudadano o el sujeto político en la Atenas democrática? Era un varón que iba a la hora, que era el espacio público, el espacio político y en ese espacio político debatía, deliberaba, reflexionaba, establecía, digamos, todas las tensiones que se pudieran surgir y fruto de todos aquellos debates y deliberaciones surgían las leyes que permitían vivir en común, surgía lo que era el interés general, como pacto, y a partir de ahí se establecían las leyes que permitían vivir en la polis. Pero claro, en aquel momento, en el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense, en Atenas podía haber aproximadamente unos 34.000 ciudadanos, pero había también, en aquel momento viviendo en Atenas, unas 120.000 personas esclavas, hombres y mujeres esclavos, que habían sido apresados en otros territorios, que habían sido anexionados, hombres y mujeres que se dedicaban a cultivar, a recolectar, a extraer piedra del suelo, a construir las casas, construir los propios espacios donde los ciudadanos deliberaban sobre la vida en común, ¿no? Esclavos y esclavas que, por supuesto, no tenían condición de ciudadanía. Y nos cuentan las crónicas que no solamente había unos 120.000 esclavos y esclavas, sino que muy probablemente, porque no se echaron las cuentas, existían unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco tenían condición de ciudadanía, que eran mujeres que vivían en el ámbito doméstico, un espacio también separado del espacio público, igual que el mundo de las cosas estaba separado del mundo de las ideas, o la naturaleza de lo que era propiamente humano, vivían en un espacio doméstico en donde se ocupaban de parir hijos e hijas de ciudadanos y, desde luego, mucho mejor, en muchas mejores condiciones que esclavos y esclavas, se dedicaban básicamente a reproducir cotidiana y generacionalmente la vida de aquella familia. Nos tenemos que ir a un concepto de familia que no es el concepto de familia nuclear actual, o un concepto de casa que tampoco es el concepto de casa de ahora. La casa en aquel momento era el espacio de producción, era donde estaban las huertas, los molinos, es decir, donde se enterraba a las personas cuando morían, es decir, la casa era una cosa más amplia. Pero lo que sí es cierto es que en aquella Atenas democrática el sujeto político, el sujeto que tiene condición de ciudadanía, es un sujeto que a la vez tiene el privilegio de no tener que ocuparse de otras personas, ocuparse corporalmente de otras personas y el privilegio de vivir como si la tierra no tuviera límites, como si la tierra no fuera ese espacio que se había dicho hostil a la que había que arrancar los frutos con el sudor de la frente. Y ese sujeto descorporeizado y desperritorializado que se asume a sí mismo como ciudadano individual e independiente comienza a generar una especie de lo que Almudena Hernando ha denominado fantasía de la individualidad en la cual la idea de ser humano es la de un ser humano autónomo emancipado de la tierra, emancipado de su propio cuerpo, no porque obviamente pueda vivir sin cuerpo, sino porque lo puede desatender porque hay otras personas que se ocupan de él y emancipado también del resto de los seres humanos. Luego hablaremos un poquito más de esto. Ese, a mi juicio, es el fundamento del sujeto patriarcal, un sujeto que vive bajo esa falsa triple emancipación y que es un sujeto que puede estar encarnado, y está a mi juicio encarnado mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero también puede estar encarnado en cuerpos de mujeres que se pueden comportar como sujetos patriarcales, concibiéndose a ellas mismas, a estos seres humanos como emancipados de la tierra, insisto, emancipados de su propio cuerpo y desresponsabilizados y emancipados del resto de las personas. Este sujeto político que nace durante el periodo ya de la Atenas democrática, es un sujeto político que ha cristalizado en la historia posterior y se ha convertido en el sujeto universal, es decir, una buena parte de la política y de la economía posteriores, han venido funcionando como si ese sujeto existiera de verdad. Nadie puede existir sin tierra de la que obtener energía, alimentos, oxígeno o agua, nadie puede vivir sin que alguien, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, se haya ocupado de su cuerpo y nadie debiera poder vivir sin ocuparse de otras personas en un ejercicio de interdependencia y de reciprocidad. Pero hay una cultura que se ha construido como si ese sujeto fuera cierto, como si ese sujeto fuera verdad y que es más, aspira a que todos los sujetos nos convirtamos en ese sujeto universal erigido como sujeto político con mayúsculas. Es el hombre con mayúsculas que luego posteriormente sería sustituido por el ser humano o la persona con mayúsculas. Insisto en que esto nos puede sonar a muy antiguo, pero el tema es que cuando se genera la concepción de la ciencia en la cultura occidental o cuando nace la ciencia, nos empezamos a encontrar con que una buena parte de estas miradas siguen estando muy presentes en nuestros marcos culturales. Por ejemplo, Descartes, en lugar de dividir el mundo entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, divide el mundo entre lo que se llama la res extensa, que es todo lo que hay por descubrir, todo lo que nos rodea, y la res collita, que es la mente que se aplica el método científico, es capaz de descubrir ese mundo. Descartes, en su obra, como pensador, vuelvo a decir que hay que leer y que hay que trabajar porque tiene aportaciones verdaderamente importantes, pero Descartes, en su obra, por ejemplo, defiende que los cuerpos de los seres humanos y los cuerpos de los animales en realidad son como máquinas, son máquinas formadas por nervios, por músculos, por músculos, son máquinas perfectamente predecibles, si se conocen las leyes que las hacen funcionar y que es precisamente la capacidad de razonar lo que distingue y conforma persona y lo que distingue a las personas de los animales a las que se les niega esa capacidad de razonar. No solamente es Descartes, sino que Newton, por ejemplo, que es el descubridor de las leyes de la mecánica, en ese proceso de descubrir las leyes de la mecánica, enuncia el universo como si fuera una gran máquina, un gran mecánico. Newton dice que el mundo funciona como un gran reloj, de una forma previsible hacia adelante y hacia atrás, que Dios, porque tanto Descartes, como Newton, como Bacon, fueron personas extremadamente religiosas y que Dios es el gran relojero, el mundo un gran reloj y Dios el gran relojero, que ha diseñado ese mecanismo perfecto y que lo que entonces, primero se llamó filosofía de la naturaleza y después ciencia, puede hacer, es lo único que puede hacer que los seres humanos emulen a Dios tratando de acercarse lo máximo posible a su perfección, siempre, obviamente, sin nunca lograrla, porque no se puede alcanzar esa perfección, pero que sí, que a partir del conocimiento es posible controlar ese gran mecanismo. Y la vuelta de tuerca la había dado previamente Bacon, Francis Bacon, que es un pensador cuya obra también merece la pena leerse bastante detenidamente, porque tiene elementos que permiten entender muy bien cómo se ha configurado esa separación, esa distancia entre la tierra y los cuerpos. La obra de Bacon, por ejemplo, cuenta de una forma tremenda en su obra. Caroline Merchant es la autora que mejor le ha leído y le ha desgranado, pero a veces lees cosas que te resultan tan difíciles de creer que te vas a buscar la obra original de Bacon y dices, ostras, que sí que lo dijo. Él lo que hizo fue, sabéis que Descartes es el padre del racionalismo, mientras que Bacon es el padre del empirismo, es decir, él defiende que lo empírico, la experimentación, es el mejor método, digamos, para conocer lo que nos rodea, que sin lugar a dudas la experimentación ha traído un montón de cosas tremendamente interesantes para los seres humanos. Pero lo interesante es dónde él se inspira para entender que ese método puede servir para controlar la tierra. Y él cuenta que asistió a múltiples interrogatorios de brujas en el momento de la Inquisición. Es decir, él asistió a muchos de los interrogatorios y buscando y mirando y analizando cómo eran capaces de arrancar la verdad en esos procesos, él termina definiendo lo que para él es esa experimentación o esa búsqueda de ciencia. Y dice, la ciencia es poder. La ciencia consiste en arrancarle a la tierra todos sus secretos para conseguir así dominarla y estremecerla hasta sus fundamentos. La obra de Bacon está plagada de expresiones como torturar, penetrar, violar, arrancar, está llena de esas expresiones. Y en una de sus obras más interesantes, que por otro lado hace una definición magistral de la experimentación, en una de sus obras más interesantes, lo que viene a plantear Bacon es que es precisamente esa experimentación, ese arrancarle a la tierra los secretos, ese dominarla, lo que puede hacer que podamos escapar a la maldición, dice él, de la caída de Eva. Él dice, la caída de Eva, la debilidad de Eva, digamos, Eva había exhibido la primera curiosidad humana, la caída de Eva fue la que proyectó a los seres humanos fuera del paraíso, los arrojó a la tierra. Ahora, la capacidad de conocer, la capacidad de arrancar secretos, es la que puede conseguir que los seres humanos dominen y controlen a su voluntad toda la tierra, toda la vida, toda la riqueza que existe dentro del planeta tierra, para permitir, digamos, revertir esa caída a través de una idea de progreso, enuncia él una idea de progreso que consiste en escapar a los límites y las constricciones que tiene la vida en la tierra. Digo esto porque, desde mi punto de vista, es importante porque parte de la crisis, que luego voy a perfilar muy rapidísimamente, tiene mucho que ver con esta idea permanente de escapar de la tierra y de escapar de sus límites. Digamos, desde mi punto de vista, una buena parte de la idea de progreso occidental y, desde luego, del progreso occidental bajo el criterio de la economía capitalista, es haber declarado la guerra directamente a los límites, a los límites físicos de la tierra. Y el discurso de la escapada de la tierra nos lo seguimos encontrando continuamente. El anhelo de fuga de la tierra y de sus límites es una cosa que ha acompañado a los seres humanos en muchos lugares y, fundamentalmente, en las culturas propias de Occidente. No sé si habéis leído, por ejemplo, el manifiesto de Elon Musk, cuando promete, da por perdida la tierra, y lo que viene a señalar es que el único futuro posible está en emigrar al espacio y viene a prometer que dentro de unos 60 o 100 años habrá un millón de personas viviendo en una colonia en Marte, desde SpaceX, que su empresa trabaja e invierte una enorme cantidad de dinero para poder escapar de la tierra. Y es muy divertido el manifiesto, porque lo que viene a contar Elon Musk es que dentro de esos 60 o un millón de años, perdón, o 100 años, viviremos en la tierra y describe cómo será esa vida en Marte. Dice, viviremos en cuevas o debajo de carpas, porque en Marte la atmósfera es invivible para los seres humanos. Los seres humanos tendrán que cultivar sus propios alimentos, tendrán que reciclar su propia caca, tendrán que destilar el agua, que, es decir, la vida en Marte dentro de 60 años será una vida de agricultores, agricultoras orgánicas, de permacultores y una dice, ¿y por qué no lo hacemos ya aquí? Lo que tenemos como una atmósfera como más, o sea, es como más fácil, ¿no? Aparte, aparte de que la propuesta es que un millón de personas vivirán en Marte. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Es decir, la obscenidad de que alguien plantee y la gente además vaya a charlas y se unnubile con las propuestas de este señor, que un millón de personas que podrán pagar una pasta, él hace las cuentas de cuánto valdrá el viaje a Marte en ese momento, ¿no? Dice, todo aquel, ahora, dice, ahora mismo es mucho dinero, pero dentro de unos años, quien tenga 300.000 euros podrá viajar a, que además, bueno, no sé qué idea tiene de los seres humanos, si habrá gente que querrá ir a Marte porque tenga 300.000 euros y se quiere ir sin su pareja, sin sus hijos, sin la gente que quiere, no lo sé, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, es obsceno decir que un millón de personas estarán en Marte y las otras, los otros 7.999 millones de personas, ¿qué pasa con ellas? Las da por pérdidas. Es una propuesta supremacista, a mi juicio, tremenda, ¿no? Que hace pensar que para algunos seres humanos la idea del progreso al final es un viaje que va desde las cuevas de Altamira a las cuevas de Marte sin solución de continuidad previo, destrozo de la Tierra previamente, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, a ultramillonarios también como Jeff Bezos, que se presenta vestido con un mono de astronauta delante de las cámaras de televisión y como ha conseguido pasar 15 minutos en el espacio, le da con lágrimas en los ojos las gracias a los trabajadores y trabajadoras de Amazon, así, que han permitido con su trabajo que tenga el dinero suficiente para haber cumplido sus sueños, una especie como de lluvia dorada encima de los trabajadores y trabajadoras de Amazon, que a mí me parece absolutamente increíble, ¿no? Pero bueno, esto venía al hilo de que el anhelo de fuga está muy presente, incluso en muchas de las distopías o en muchas de las propuestas el anhelo de escapar de esos límites de la Tierra está tremendamente presente, ¿no? Y ese sueño de escapar de la Tierra y de los cuerpos en Occidente se pudo hacer temporalmente y solamente para algunas personas gracias a la conjunción de tres factores. La disponibilidad de energía fósil, abundante durante algún tiempo, la tecnociencia, que de alguna manera avanzó desde luego de una forma tremenda, y por otro lado, avanzó, o sea, evolucionó de una forma tremenda, y por otro lado el capitalismo, al cual yo me voy a referir, no solamente como un modo de producción de bienes y servicios, como un modelo estrictamente económico, sino casi como una antropología. Es decir, desde mi punto de vista, el capitalismo en este momento lo que fabrica, sobre todo, es una forma de mirar el mundo, es decir, fabrica subjetividades y personas, modula y conforma los deseos que todas hemos de tener, todas las personas hemos de tener para que este modelo, para que esta dinámica se pueda dar. Bueno, sabemos bien que a finales, durante la revolución industrial, se empezó a utilizar primero la máquina de vapor, pero luego enseguida el carbón, que es un combustible fósil, y sobre todo a finales del siglo XIX, el petróleo. Fue a partir de 1876, 1877, cuando en Estados Unidos se empieza a utilizar por primera vez petróleo. Después, más tarde, vino el gas natural. Claro, el combustible fósil es un... Los combustibles fósiles son un tipo de energía extraordinariamente potentes en cuanto a su rentabilidad energética, me refiero. Es decir, es mucho lo que se puede hacer con una tonelada de petróleo, comparativamente a otras fuentes energéticas, ¿no? Y luego, por otro lado, son fuentes energéticas tremendamente versátiles a la hora de trasladarlas de unos lugares a otros. Es decir, es una fuente energética verdaderamente notable. Lo que ha sucedido es que entre ese periodo, pero sobre todo, y esto es importante, durante el periodo que ha ido, desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta aproximadamente los años, hasta 1980, yo diría un poquito antes, con la primera crisis del petróleo, se ha extraído una cantidad de petróleo, a la vez de carbón y a la vez de gas natural, impresionante. Con un problema grande, y es que el petróleo, el carbón y el gas natural no son, obviamente, minerales infinitos, sino que son minerales que tienen límites. Son minerales que habían sido, son en realidad bosques enterrados, 300 años antes, que han ido evolucionando, unos hacia lo sólido, otros hacia lo líquido y otros hacia lo baseoso, y que han sido extraídos a una velocidad abrumadora, sobre todo en los últimos 70 años. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, cuando nos planteamos cómo podría cambiar la sociedad, decimos, esto es imposible cambiarlo. Homo sapiens, que somos la especie, que somos nosotras y nosotros, llevan en el planeta 200.000 años. La vida es un proceso que comenzó en el planeta hace 3.800 millones de años, los primeros homínidos pueden tener 2 millones y medio de años, y realmente, el proceso que se ha denominado la gran aceleración, ese proceso en el que se ha extraído la mayor parte del combustible fósil y muchísimos otros minerales en el planeta, insisto, es un periodo de apenas unos decenios, muy poquito tiempo, muy poco tiempo. Este combustible fósil es el que ha permitido horadar la tierra cada vez más rápido, talar bosques cada vez más rápido, extraer minerales cada vez más deprisa, urbanizar de una forma más rápida, construir carreteras de una forma, a una forma velocísima, conseguir que los minerales, las mercancías, los alimentos y las personas, nos desplacemos cientos de kilómetros, a veces decenas de kilómetros en nuestra vida diaria para ir de casa al trabajo, del trabajo a casa y tal, a una velocidad enorme para que sea posible, y se ha hecho con cargo a un mineral que es finito. La Agencia Internacional de la Energía reconoce que fue en el año 2006, cuando se alcanzó, soy yo que, podéis cargar a este, si me acerco mucho se me olvida, fue en el año 2006, cuando se produjo el pico de extracción del petróleo, que es ese momento en el que por cada barril de petróleo convencional que se extrae en cualquier lugar del mundo, no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Esto es un problema grande en un mundo que podríamos decir que come petróleo, porque desde la producción industrializada de alimentos, hasta el funcionamiento de grandes ciudades, en donde no se produce nada que sirva para estar vivo, y que tiene que ser metido en camiones o sacado de camiones, hasta las producciones a larga distancia, el funcionamiento del transporte, el funcionamiento de la vida, tal cual la conocemos la mayor parte de la gente, es dependiente del petróleo. Claro, al no depender de petróleo, inmediatamente la mirada se va a otras fuentes energéticas, pero si estamos hablando, por ejemplo, de energía nuclear, que genera energía, recuerdo, solo eléctrica, ahora mismo más del 85% del transporte depende del petróleo, que energía solo eléctrica depende de un mineral, el uranio, que también es un mineral finito. La ingeniería química nos dice que la extracción máxima de uranio se producirá dentro de unos 20 años al ritmo de extracción actual, es decir, si de repente produjéramos el doble de energía eléctrica en centrales nucleares, el periodo de extracción se acorta, obviamente. O, por ejemplo, la energía solar o la energía eólica, que son energías que dependen del sol y de los vientos, como su propio nombre indica, pero que para poder ser captada y transformadas en energía eléctrica, se requiere crear, se requiere fabricar placas solares y aerogeneradores que necesitan cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, tantario, vanadio, indio, bario, cobalto, es decir, una enormidad de minerales de la corteza de la Tierra, algunos de ellos ya han topado con los límites y otros tienen calculado sus picos máximos de extracción para no tardar mucho, ¿no? Es decir, una de las patas es una pata que nos vuelve a situar poco a poco de nuevo en los límites físicos de la Tierra y con una buena parte de los minerales preexistentes en una situación de importante agotamiento. Cuando digo agotamiento no digo final, probablemente todos esos minerales nunca se acabarán del todo, pero si cuesta más dinero sacarlos que el dinero que obtienes de él, o es más, y más peligro, más importante, gastas más energía en extraerlos que la energía que vas a obtener de ellos de facto es como si se hubieran agotado, ¿no? Por tanto, nos encontramos aquí. Decía que la tecnociencia es un segundo elemento. A ver, la tecnociencia, desde mi punto de vista, es condición necesaria para mirar el futuro. Pensar en técnicas, desde mi punto de vista, más humildes, que se pongan al servicio de lo que las personas necesitan producir. Pero no es, ni mucho menos, condición suficiente. Y es más, la tecnociencia, en este momento y ya desde hace tiempo, ha sido una tecnociencia que no ha mirado los límites físicos de la Tierra y desde luego no ha mirado tampoco el hecho de que fuéramos 8.000 millones de personas. Ayer, una persona me contaba que había estado en casa de una amiga en Madrid. La amiga vive, como tantas personas muy jóvenes, con su compañero, es una persona muy joven, en un piso de 28 metros cuadrados, ¿no? Y en ese piso de 28 metros cuadrados, y le mostraba con mucho orgullo, como decía, Alexa, enciende la luz, ¿no? De un interruptor que si te estiras así, das con las dos paredes de la casa, ¿no? Bueno, quiero decir, hay muchas cosas de las que la ciencia ha proporcionado que pueden ser extraordinariamente necesarias y buenas, pero hay muchas cosas de las que la ciencia está proporcionando, la tecnociencia está proporcionando, que quizás no sean tan deseables o en cualquier caso tendríamos que tener la posibilidad de poner en el platillo de las balanzas, es decir, ¿qué prefieres? ¿Que Alexa te encinde la luz o la extracción de minerales finitos en territorios en donde están siendo masacradas las vidas de las personas que viven en ellos, ¿no? No se puede tener libertad si uno no sabe lo que pasa y no tiene la posibilidad de elegir o no se sabe muy bien o no te preguntan si conscientes o no conscientes, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y en cuanto al tema del capitalismo, que es la tercera pata, el capitalismo, ya digo, lo voy a plantear solamente y perfilar muy rapidísimamente, desde lo estrictamente antropológico, el capitalismo es una, digamos, la teoría económica marginalista en la que se basa, es una teoría que desde mi punto de vista tiene varios problemas, el primero de ellos es su nivel máximo de abstracción, porque reduce el valor a lo estrictamente monetario, ¿no? Se considera que tiene valor económico solamente aquello a lo que se le puede poner un precio, por lo que se puede pagar, ¿no? Claro, problemas de estos todos, cuánto vale el ciclo del agua, cuánto vale la capa de zono, cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa pueden a veces hacer durante 50 años de su vida, estando disponibles 24 horas al día y 365 días al año. Todo eso que no tiene trabajo, que no tiene precio, no forma parte del campo de estudio económico y por tanto se dispone de ello sin que la economía a veces ni se entere de que existe, ¿no? Este es un primer problema desde mi punto de vista grande, ¿no? En segundo lugar, esa mirada tan abstracta ha generado una idea de producción desde mi punto de vista tremendamente problemática y que habría que someter a debate. Dentro de nuestras culturas económicas se le llama producir a todo aquello que hace crecer la economía en términos monetarios. Por eso hablamos de producción de bombas de racimo y de producción de trigo. Ambas son producciones dentro del ámbito económico. Una es una producción que hace crecer los euros fabricando armamento y la otra es una producción que cuando se vende en el mercado hace crecer los euros cultivando trigo, ¿no? Claro, si en lugar de medir la producción en términos solo monetarios pensáramos también en esa producción desde el punto de vista de las necesidades que se satisfacen probablemente podríamos convenir que mientras que la producción de trigo, incluso aunque sea un trigo producido con montones de productos tóxicos y demás, sirve para satisfacer una necesidad que es la de la alimentación, la producción de armamento, en mi opinión, me refiero al producto realmente fabricado, es decir, si esto fuera la bomba y la tuvieran en la mano, difícilmente se puede decir que esa producción directa sirve para satisfacer una necesidad humana o para generar condiciones dignas de vida. Por tanto, la reducción del concepto de valor a precio ha acuñado una noción también de producción que ha cortado el vínculo con los límites físicos del planeta, pero además se ha desvinculado de la satisfacción de las necesidades. Es decir, no se producen cosas que necesariamente sirvan para garantizar condiciones de vida dignas, se producen cosas que vendidas en el mercado hagan crecer lo monetario al máximo posible. A eso es a lo que le hemos llamado el mito del crecimiento, que es el que defiende que cualquier cosa producida es buena en sí misma siempre y cuando haga crecer la economía. Este mito del crecimiento se ha convertido desde mi punto de vista, bueno, decir desde mi punto de vista es muy pomposo porque lo dijo muchísimo antes, una persona, digamos, mucho más, lo dijeron personas muchísimo más listas, se ha convertido en una especie de religión civil. Vilcar Polanyi, en el libro La gran transformación, ya habló de cómo, digamos, el capitalismo era el peor de los fundamentalismos religiosos. Un fundamentalismo religioso que, como vemos, y si tiramos y empezamos a rastrear hacia atrás, nos encontramos con que tiene algunas dimensiones religiosas reales que siguen estando ahí, y esa escapada, digamos, de lo que somos, de esa condición de ser seres terrestres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese fundamentalismo religioso es un fundamentalismo religioso que se basa en una lógica sacrificial, que es la que defiende que todo merece la pena ser sacrificado, si la contrapartida es que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Vivimos en una cultura en la que se puede sacrificar todo en aras al dinero. El dinero se ha convertido en algo sagrado, ¿no? Podemos, nos puede parecer una burrada o un despropósito, que en este momento de sequía extrema dentro del territorio del Estado español, siga habiendo, por ejemplo, en Andalucía campos de golf que no se cierran. Pero si de repente el poder económico llega y dice que es que la economía no va a crecer lo suficiente o que se van a perder puestos de trabajo, en un lugar en el que dentro de poco tiempo, no mucho, va a haber gente que va a tener que salir porque no se va a poder vivir en él, por falta de agua, resulta que lo que se queda es el campo de golf, ¿no? O podemos pensar que en zonas de sequía se puede seguir cultivando con regadío. Vivimos en un país donde en los últimos 50 años se ha multiplicado por tres el regadío, por tres. Y la mayor parte de las veces en lugares de secano. Esto ha terminado generando un problema enorme que ahora se ve acrecentado con el cambio climático. Pero ¿podríamos adaptarnos al cambio climático y a las condiciones del cambio climático? Lo que pasa es que lo que no podemos es adaptarnos a las condiciones del cambio climático manteniendo esas superficies de regadío que son un disparate, manteniendo una cultura basada en el turismo que requiere unas cantidades de agua bestiales, o manteniendo territorios de secano en donde lo que se crían son fundamentalmente animales en granjas intensivas que necesitan una enorme cantidad de agua. Yo vivo en Cantabria. En Cantabria la zona en la que yo vivo es una zona fundamentalmente ganadera, una zona que no ha tenido, ha tenido algunos episodios históricos de sequía, pero no ha tenido nunca problemas de agua, ¿no? Bueno, ayer en mi zona dieron la temperatura más alta de todo el estado, 25 grados a mí. Lleva sin llover semanas en pleno invierno y los animales, vaca fundamentalmente autóctona que se cría en aquella zona lleva dos años aquejada de la fiebre hemorrágica epizootica, que es una enfermedad que provoca un insecto, y de la lengua azul, que también la provoca un insecto que no son propios de aquella zona. Son insectos que siempre ha habido, que a veces nacían, pero que ahora proliferan y se quedan porque las temperaturas no son las mismas y porque estamos viviendo un proceso de sagelización del sur y el este de la península y un proceso de mediterranización del norte. A esto me refiero con la lógica del sacrificio, ¿no? Es una lógica que lo sacrifica todo al hecho de que crezca la economía. Estos días que están muchas personas del campo en la calle, ¿cómo no van a estar en la calle? ¿Cómo no van a salir? Si tienen unas normas de la PAC, de la política agraria comunitaria, que son terribles. Si tienen unas dificultades enormes para producir cada vez más por falta de agua, por subidas del precio de la energía fósil, del diésel, que en concreto es un derivado del mejor petróleo y que es de lo que más rápidamente está declinando, pues claro que tienen montones de razones para estar enfadados, muchísimas razones para estar enfadados, ¿no? Porque básicamente, justamente la producción de alimentos es una producción de alimentos que se maneja como un negocio y no como un elemento de seguridad básica para las personas que viven en un determinado territorio, ¿no? Por tanto, esa mirada, desde mi punto de vista, es la mirada que se nos está llevando por delante. Es una mirada que se ha declarado en huelga, perdón, que se ha declarado en rebeldía contra los límites físicos del planeta. ¿Y por dónde podemos establecer estas claves que nos permitan volver a aterrizar en la tierra y en los cuerpos? Porque hemos creado una cultura que ficticiamente cree que ha despegado. Y en el momento de máximo despegue nos hemos inventado la noción de producción, la de progreso, la de persona, la de individuo, la de bienestar, y necesitamos recomponer nociones nuevas que nos permitan vivir pegados a la tierra en una tierra donde, además, una buena parte de lo que había ya ha sido exclimado, ¿no? Es posible hacerlo, pero requiere una cultura radicalmente diferente. En primer lugar, diría yo que la primera clave es volver a recapitular qué es lo que somos y tomar conciencia de ello. Somos un animal, un animal especial, pero un animal que vive inserto en una trama de la vida, que está formada por agua, por aire, por tierra, por animales, por plantas, por microorganismos. Un animal que respira trece veces por minuto el oxígeno que fabrica todo el marco de relaciones que se establecen entre el resto de lo vivo. Un animal que come los alimentos que cultivan campesinos, pero que requieren de la fotosíntesis, que requieren agua, que requieren luz del sol. Un animal que requiere energía, energía que puede ser generada en una planta solar o en una central hidroeléctrica, pero que previamente requiere minerales, requiere vientos, requiere de nuevo la luz del sol. Es decir, somos un animal incapaz de vivir fuera de la trama de la vida. No hay vida posible sin trama de la vida, no hay economía posible sin eso que hemos llamado naturaleza, como no hay tecnología posible sin naturaleza. Por tanto, recuperar conciencia de ecodependencia es absolutamente clave. Al igual que conciencia de límites biofísicos que además en este momento están traspasados. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es el saber que además de ser seres ecodependientes somos interdependientes. Somos seres que vivimos encarnados en cuerpos vulnerables. ¿Y qué quiere decir que un cuerpo es vulnerable? Quiere decir que es un cuerpo necesitado. Las personas tenemos necesidades. Necesidad de comer, necesidad de vivienda, necesidad de beber, necesidad de energía, de relaciones, de afectos, de cuidados. Necesidad de tener proyectos vitales que nos ilusionen. Necesidad de tener cierta capacidad de control o de influencia en el mundo que nos rodea. Todo eso son necesidades. Necesidades que de no estar cubiertas la vida o no es viable y desaparece, me refiero a la humana, o es una vida precaria, triste y dura. Por tanto, si aspiramos a tener vidas que merezcan la pena vivirse, y digo merezcan la pena vivirse desde el punto de vista de quien la vive, que es la única persona que puede decir si merece o no la pena ser vivida su vida, si aspiramos a eso hemos de ser conscientes de que tenemos esas necesidades y que esas necesidades no se pueden cubrir en solitario. Que siempre van a tener que ser cubiertas en el marco de una sociedad, de una comunidad, donde unas personas interactúan unas con otras para poder garantizarlas. Las de cuidados, por ejemplo, históricamente han sido, el marco de provisión han sido históricamente las mujeres, no porque estuvieran mejor capacitadas para cuidar, naturalmente, sino porque vivimos en sociedades que llamamos patriarcales que asignan de forma no libre esos trabajos. Pero sin cuidados, la vida no es posible, como sin alimentos, o sin agua, o sin una mínima vivienda, o sin una mínima comunidad a la que pertenecer. Por tanto, somos seres ecodependientes, somos seres interdependientes, y esto nos lleva a tener claro que la vida humana no se sostiene sola, que hay que sostenerla intencionalmente. Una vida nacida no es una vida cierta para siempre, hasta que se produzca la muerte. Una vida nacida es una vida posible, y para que esa vida nacida sea una vida cierta, hace falta que las personas todos los días puedan garantizar cierta cobertura, una cobertura razonable de sus necesidades, y hace falta interactuar con la naturaleza para que esto sea posible. Por tanto, cuando estamos hablando de sostenibilidad, no hablamos de una cosa etérea, de algo que le pasa a la naturaleza. Yo seguro que en el pasado también he salido con alguna pancarta que pusiera sostengamos el clima o sostengamos el planeta, y luego me di cuenta con el tiempo que eso era una solemne tontería, porque el planeta se sostiene solito, no hace falta que nadie lo sostenga. Si algo está en riesgo en este momento, es la inserción de la vida humana en este planeta. Y ahí es de alguna manera en donde tenemos la capacidad de pensar cómo hacer, cómo cambiar esta dinámica, que insisto, es la dinámica de los últimos 70 o 80 años, nada más, para poder mirar el mundo desde otro lugar distinto. Un dato y tres principios. El dato, el decrecimiento de la esfera material de la economía es inevitable. Estoy refiriéndome a que los seres humanos, quieran o no quieran, van a vivir con menos energía, menos materiales y menos recursos de la Tierra globalmente. Es decir, los 8.000 millones de personas que habitamos en este planeta, vamos a vivir entre todas, queramos o no queramos, con menos energía, menos minerales, menos recursos de la Tierra. Y hay dos formas de asumir ese inevitable decrecimiento. Uno es por las malas, y voy a ser muy provocadora. Por las malas me refiero a que sea un decrecimiento de corte fascista. Y digo fascista rigurosamente, digo fascista rigurosamente porque es una forma de decrecer en donde aquellos sectores de población que consideran que tienen una vida más importante que otros y que están protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar, viven con muchos más recursos de los que hay en sus propios territorios. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea, dependemos prácticamente en un 80% de energía de terceros países. Dependemos de alimentos de terceros países, de fertilizantes de terceros países. ¿De qué países? Los nombres os van a sonar un montón. Irak, Irán, Libia, Siria, Venezuela, Colombia, Afganistán, Ucrania, Rusia, Sáhara, Nigeria, Argelia. Estoy hablando de lugares que están atravesados por guerras y por conflictos que no tienen como único motivo, pero sí como motivo muy importante, uno de sus elementos centrales, el acaparamiento de recursos que hoy son necesarios para sostener unas vidas, desde mi punto de vista, opulentas y despilfarradoras de cierta parte de la población. Esa desigualdad la vemos también dentro de nuestros propios territorios. Sin que haya una valla que los separe, tenemos dentro de nuestros países personas que no llegan a final de mes, que a partir del día 20 dejan de poder comprar determinadas proteínas o dejan de comprar la fruta porque no la pueden pagar. Tenemos personas que cuando tienen frío, menos mal que, bueno, digo, para estas personas que estamos teniendo los invernos, que estamos teniendo, no es una desgracia, ¿no? Pero que cuando tienen frío lo que hacen es no poner la calefacción. Es decir, el decrecimiento individual ya se está produciendo. O no decrece individualmente quien no pone la calefacción cuando la necesitaría porque no la puede pagar. O no decrece individualmente quien no compra alimentos de calidad porque no los puede pagar. O no decrece individualmente quien sigue viviendo en casa de sus padres o sus madres porque no puede marcharse de casa y emprender un proyecto vital propio. Es decir, esa dinámica ya se está produciendo. Cuando miramos ahora la guerra terrible, desde mi punto de vista, en Gaza, el genocidio en Gaza, nos encontramos con una historia que viene de hace 100 años, de cuando Inglaterra le cedió el territorio de Palestina a la organización sionista europea. Pero el problema que tienes ya no es que venga de 100 años, es que recientemente, por ejemplo, la autoridad palestina le compró a Shell los depósitos de gas natural que había en la costa de Gaza y son depósitos de gas natural con los que Israel está negociando, por ejemplo, con Alemania. Lo que quiero decir es que cuando rascas prácticamente en todos los conflictos hay algún tipo de raíz que es geofísica, que tiene que ver con los minerales, que tiene que ver con los recursos de la tierra. No quiero decir con esto que sea el único problema, ni muchísimo menos, o sea, la única causa. Pero es importante tenerla en cuenta. Por tanto, ese es el decrecimiento por las mayas. ¿Cuál sería el decrecimiento por las mueras? Pues sería la conformación de un proyecto social que ha de ser, desde mi punto de vista, compartido y deseado para que sea democrático, para que sea digno y no sea una especie de ecofascismo. Tiene que ser un proyecto deseado que de alguna manera pivote sobre tres principios. El primero de ellos es el principio de la suficiencia. El principio de la suficiencia, de lo que habla, es de la necesidad de aprender a vivir con lo suficiente. Y esto es todo un debate, porque hay que hablar de las necesidades. El principio de la suficiencia lo que dice es que aquellas personas que no tienen lo suficiente han de tener más, y aquellas personas que tienen más de lo que les sobra han de tener menos. Lo digo porque muchas veces cuando hablas de decrecimiento te dicen ¿Sí, sí, le vas a decir tú a una persona a la que le cortan la luz o a una persona que no tiene ni para comer que decrezca? Pues no, claro que no le vas a decir a una persona que no tiene lo suficiente que decrezca materialmente. Esa persona necesita más. Por eso digo que el principio de suficiencia es un derecho y es una obligación. Es el derecho de todas las personas a tener lo suficiente para estar vivas con dignidad y es la obligación de que quienes tenemos mucho más de lo que nos corresponde en lo material me estoy refiriendo a energía, minerales, agua, recursos de la tierra digamos, bajemos de una forma drástica nuestros consumos para que otras personas puedan básicamente caber. El segundo de los principios tiene que ver con este y habla de la redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza, que es un principio ya clásico y conocido pero que estamos hablando no solamente de la redistribución de la riqueza monetaria sino del acceso a aquello que hace falta material para sostener la vida. Y el tercer principio es la articulación, digamos, de toda la política pública y de la política también la que hacemos por abajo desde los movimientos sociales alrededor de la prioridad de la sostenibilidad digna de la vida. Y puede sonar muy naif pero cuando estábamos en la pandemia un grupo de economistas yo no soy economista pero yo me acumplé con ellas y estuvimos diseñando nos pidiéramos que tratáramos de diseñar una propuesta que llamamos un plan nacional de cuidados. Íbamos mucho más allá del cuidado que hay que proporcionar a alguien que necesita que le pongan un pañal y no se lo puede poner solo o a alguien que hay que dar de comer y no puede comer sola. El principio era el del cuidado de las condiciones dignas de vida. E hicimos una propuesta que llegó a plantearse dentro de la comisión de post-COVID del Parlamento del Estado español, también en algún otro Parlamento de Comunidades Autónomas, se llegó a plantear y era una propuesta en la que se hacían planteamientos alternativos de política pública en todos los ámbitos. ¿Cómo sería una ley de la vivienda si lo prioritario fuera que todo el mundo tuviera vivienda y no que hubiera gente que ganara mucho dinero con la vivienda? ¿Cómo sería una política de fronteras si lo prioritario fuera que la vida fuera decente para la mayor parte de la gente, para toda la gente? ¿Cómo sería una política fiscal si lo prioritario fuera garantizar vidas buenas para todo el mundo? Es decir, cuando piensas desde la resolución de las necesidades y no desde el incremento monetario nada más, las políticas que te salen son radicalmente distintas y son viables. En esa línea, posteriormente, trabajamos en un proyecto, una cosa que a mí me habían encargado y en la que hicimos un proceso participativo, intervinieron prácticamente 200 personas de todas las comunidades autónomas, la mitad rurales, la mitad urbanas. Solamente un tercio de las personas que intervinieron estaban vinculadas a problemas ecosociales, el resto venían de otros ámbitos del conocimiento. Había agricultoras, había médicas, había limpiadoras, había una exmagistrada de la Audiencia Nacional, había personas que trabajaban como celadoras en hospitales. Es decir, hicimos, y de ese proceso nos salió una definición de lo que salía una transición ecosocial justa. Y dijimos, una transición ecosocial justa es el proceso que conduce a la garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas en un contexto de contracción material, es decir, de decrecimiento, y desde la consciencia de que además el planeta lo compartimos con el resto del mundo vivo y que hay que guardar un poco para las generaciones que vendrán después. Estábamos puesto como más elegante, pero esta era la definición que hicimos. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue establecer una propuesta de objetivos y de política pública para alcanzarlo. Marcamos una serie de objetivos que tenían que ver con garantizar condiciones de vida dignas, hablamos, por ejemplo, de renta básica en especie. En especie me refiero de garantía de vivienda, garantía de salud, garantía de alimentos suficientes y de calidad. Un segundo elemento tenía que ver con la transformación del metabolismo económico, es decir, de los sectores económicos, de tal forma que la economía se orientara por tres preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer? ¿Qué es entonces lo que hace falta producir? Y por último, ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios? En esto planteábamos, participaron también personas de sindicatos, nos planteamos que es que hay sectores económicos que tienen que irse contrayendo, mientras que hay otros sectores que se tienen que desarrollar en mayor medida. Y ahí un tema que fue polémico cuando lo presentamos y debatíamos, era el tema de no confundir mantener sectores con mantener personas. Es decir, no es lo mismo mantener o proteger un sector económico que proteger personas. Y si no, que se lo digan a las jornaleras de Huelva, que recogen los frutos rojos, que están en un sector que tiene unos beneficios muy bollantes y las condiciones de trabajo que tienen ellas. Es decir, proteger los sectores no siempre es proteger a las trabajadoras y a los trabajadores. Y lo que hay que hacer es proteger trabajadoras y trabajadores, poner en el centro a las personas. Y por último, hablamos también de la necesidad de dejar de destrozarlo todo. Es decir, es muy importante mantener el espacio natural que queda, mantener los ríos que quedan, mantener los prados que quedan, porque la vida hay que hacerla en algún sitio y los vamos a necesitar. Por tanto, proteger todo esto y aplicar también y desarrollar planes de contingencia. Porque cosas como la COVID, cosas como incendios o como eventos climáticos extremos, nos dice la ciencia que van a venir y lo que hemos es de estar preparados para que cuando vengan seamos capaces de afrontarlos. Todo esto en el fondo, que es viable, que es posible, que hay propuesta elaborada para hacerla, en el fondo lo que requieren es una importante transformación cultural. Que pasa por varias cosas, pasa por esa recuperación de codependencia e interdependencia, pero pasa también por ser capaces de mirar el futuro con esperanza. Y cuando digo con esperanza, no digo una esperanza naif, no digo una esperanza ñoña. A mí cada vez me revienta más cuando en el discurso político escucho hay que hacer propuestas ilusionantes como si la gente fuera tonta y como si fuéramos todos, como si estuviéramos plenamente infantilizados. Cuando digo una propuesta esperanzadora, me refiero a mirar con claridad dónde estamos, sin retirar la mirada y sin escaparte, a tratar de proyectar e imaginar futuros y vidas que nos puedan parecer deseables y en tercer lugar empezar a dar ya los pasos hacia esos futuros deseables. A veces te dicen que un futuro, digamos, sostenible, donde la vida se pueda sostener para todos y todas, es un futuro triste porque es un futuro de pobreza, es un futuro en el que se vive peor. Yo creo que se lo debe plantear gente que vive bastante bien, ¿no? Porque vivimos en un país con un 40% de gente en la pobreza estructural, alguna en la pobreza extrema. Vivimos en un mundo y en un planeta donde están pasando cosas terribles. Es decir, la valla que rodea a la Europa rica en este momento es un cementerio. El mar Mediterráneo es un cementerio. Y yo creo que hay muchas personas a las que, planteando las cosas de una forma clara, probablemente estén dispuestas a aprender a vivir de otra forma. Hay muchísima gente que tiene trabajos que no le gustan para nada, que dedica un montón de horas a hacer cosas que le frustran un montón. Pensar en un futuro más sencillo en lo material, pero mucho más rico y más complejo en lo relacional, en los tiempos, en las capacidades de ocuparnos unas de otras, probablemente sea una propuesta tremendamente esperanzadora. Pero para que sea esperanzadora necesitamos mirar donde estamos. No creer que estamos en una especie de burbuja en donde todo maravillosamente y no pasa nada, y por tanto nada ha de cambiar, ¿no? Yo creo que para poder mirar ese futuro hace falta imaginación, pero hace falta también memoria. Hace falta también memoria porque mucha de la gente que ahora vive y gente que vivió en épocas anteriores han atravesado momentos de tremendas dificultades, han sabido salir de ellas, han sabido de alguna manera atravesar esos colapsos que se produjeron espacialmente en territorios y en espacios concretos, ¿no? El otro día en Cabezón de la Sal, que es el pueblo más grande que hay cerca de donde yo vivo, yo vivo en un pueblo muy pequeñito, tenemos desde mediados de octubre, tenemos todos los miércoles una concentración con lo del tema de Gaza, y hace tres semanas vinieron dos personas palestinas que participaron allí, ¿no? Y lanzaron unas palabras y estas personas hablaban de las conversaciones que tienen con sus familias, ¿no? Y lo que decían era que todavía la gente que está dentro sigue con esperanza, que todavía la gente que está dentro, que a mí eso me flipa en colores, hace el esfuerzo de buscar una tela blanca limpia para que el bebé o la persona que le han matado despida el mundo con dignidad, que todavía sigue cuidando no solamente la vida viva, sino la vida que ha muerto, porque los seres humanos también cuidamos la vida muerta, ¿no? Y generamos esa memoria, ¿no? Y yo me pregunto si gente que está pasando eso que está pasando es capaz de mirar el futuro con cierta imaginación y con cierta esperanza de vivir, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros y nosotras, que lo tenemos todo fácil? Que partimos de muy buenas condiciones para poder reafirmar la vida de otro modo distinto, ¿no? Y termino con una cosa que he compartido muchísimo, yo la trabajé hace tiempo y la aprendí de otras personas también, parte de ella y luego yo la reformulé, que es la reformulación del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. Sabéis que en estos tiempos en los que yo creo que hay que reivindicar enormemente los derechos humanos por muchas faltas que puedan tener y muchas carencias, en tiempos en los que a los derechos humanos y a que te preocupes por el que tiene al lado y por el que vive lejos se llama buenismo, ¿no? En estos tiempos en los que hay que reivindicar los derechos humanos, ese primer artículo de 1948 decía algo parecido, decía esto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si lo revisáramos desde la perspectiva de la ecodependencia y la interdependencia debería decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una enorme cantidad de cuidados, de atenciones y de afectos que han de ser proporcionados por personas de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos llegaremos a estar dotadas de razón y de consciencia que nos permitirá vivir las unas con las otras fraternalmente conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Esa es la tarea es más largo el artículo pero a mí me parece que lo resume mejor y hay que decir que es una tarea que en mi opinión es un hermoso proyecto político. No es ni mucho menos un empeño triste es un empeño en el que va la vida y en el que merece mucho la pena implicarse. Muchas gracias.